Marzo, Mes de las Mujeres y las Familias Yo soy Jari Chávez, tengo tres hijos, pertenezco a un motoclub, es un motoclub de chicas. Nosotras realizamos labores altruistas, impulsamos a las mujeres cuando nos ven, llevamos víveres a los niños, ellos se motiven y nos vean, nos miran con tanta alegría, los niños se suben a las motos, nos abrazan. Impulsamos la educación de respeto a la equidad de género.